María Sagrada Nuestro santo para el día de hoy, 22 de julio, es Santa María Magdalena. En los evangelios aparecen cuatro mujeres que han sido identificadas individualmente y entre sí con el personaje al que la liturgia católica venera como Santa María Magdalena, la penitente. La primera mujer es María, llamada la Magdalena o de Magdala, de la cual se dice que Jesús echó siete demonios, que le seguía junto con otras mujeres y le asistía con su riqueza, que estuvo al pie de la cruz, que asistió al entierro del Señor y que acudió con otras dos mujeres al sepulcro la mañana de Pascua, apareciéndosele el Maestro, cuya resurrección anunció a los discípulos. La segunda mujer es María de Betania, hermana de Lázaro y de Marta, a quien el Señor defendió de su hermana porque había escogido la mejor parte que no le sería quitada. La tercera mujer es la pecadora arrepentida, que ungió los pies de Jesús en casa de un fariseo. La cuarta mujer es la mujer adúltera, llevada a Jesús por los escribas y fariseos con intención de apedrearla, a la cual Jesús perdona con la condición de que no peque más. La iglesia de Oriente siempre ha considerado a las tres primeras como personajes bien distintos. En la iglesia latina, en cambio, se tendió ya desde San Jerónimo a tenerlas por una misma y única mujer, lo cual quedó establecido por San Gregorio Magno. Lo primero que dice el Evangelio acerca de Santa María Magdalena, con nombre propio, es que Jesús sacó de ella siete demonios. Esto lo encontramos en el Evangelio de San Lucas, capítulo 8, versículo 2. Leamos desde el versículo primero. Yendo por ciudades y aldeas, predicaba y evangelizaba el reino de Dios. Le acompañaban los doce y algunas mujeres que habían sido curadas de espíritus malignos y de enfermedades. María, llamada Magdalena, de la cual habían salido siete demonios. San Mateo, en el capítulo 27, versículo 55, San Marcos, en el capítulo 15, versículo 40, y San Juan, en el capítulo 19, versículo 25, afirman que junto a la cruz de Jesús estaba la Magdalena en la hora más oscura de la vida de Cristo. María Magdalena contemplaba la cruz a cierta distancia, acompañada por la otra María, descubrió que alguien había apartado la pesada piedra del sepulcro del Señor. Fue ella la primera persona que vio, saludó y reconoció a Cristo resucitado. María Magdalena, la contemplativa, fue el primer testigo de la resurrección del Señor, sin la cual vana es nuestra esperanza. Jesús resucitado, se aparece primero a dos personas que habían sido pecadoras, pero que se habían arrepentido, Pedro y María Magdalena. Los cuatro evangelistas cuentan que María Magdalena fue el domingo de la resurrección por la mañana a visitar el sepulcro de Jesús. Esto lo leemos en San Juan, capítulo 20, versículo 11, en adelante. María se quedó junto al monumento, fuera, llorando. Mientras lloraba, se inclinó hacia el monumento y vio a dos ángeles vestidos de blanco, sentados uno a la cabecera y otro a los pies de donde había estado el cuerpo de Jesús. Le dijeron, Diciendo esto, se volvió para atrás y vio a Jesús que estaba allí, pero no conoció que fuese Jesús. Dijole Jesús, Ella, creyendo que era el hortelano, le dijo, Señor, si lo has llevado tú, dime dónde lo has puesto y yo lo tomaré. Dijole Jesús, María. Ella, volviéndose, le dijo en hebreo, Raboní, que quiere decir maestro. Jesús le dijo, No me toques, porque aún no he subido al Padre, pero ve a mis hermanos y diles, Subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. María Magdalena fue a anunciar a los discípulos, He visto al Señor y las cosas que le había dicho. Lo cierto de todo esto es que la santa que celebramos hoy tiene una relevancia especialísima en el cristianismo, ya que fue la primera testigo de la resurrección del Señor y la que la anunció a los discípulos, razón por la cual la tradición la conoce con el bellísimo título de Apóstola Apostolorum, es decir, la apóstol de los apóstoles. Quizás fue el merecido premio con el que quiso distinguir Jesús a la que había demostrado una fe y un valor intrépidos, acompañándole al pie de la cruz y asistiendo a su entierro mientras los demás, a excepción de San Juan Evangelista, se habían dispersado y ocultado por temor a seguir la misma suerte que su maestro. Este hecho confiere a Santa María Magdalena un puesto de primerísimo orden en la historia sagrada y en la espiritualidad católica. Dado que acudió al sepulcro junto con María de Cleofás y María Salomé portando aromas con la intención de ungir el cuerpo de Jesús, se la conoce también como la portadora de mirra, nombre que se acomoda bien aquella que ungió dos veces al Señor antes de la pasión. El Hijo de Dios quiso manifestar la gloria de su resurrección a aquella mujer manchada por el pecado y santificada por la penitencia. La tradición oriental afirma que después de Pentecostés se fue a vivir a Éfeso con la Virgen María y San Juan y que murió allí. Pero, según la tradición francesa adoptada por el martirologio romano y muy difundida en Occidente, María Magdalena fue con Lázaro y con Marta a evangelizar la Provenza y pasó los 30 años de su vida en los Alpes Marítimos en la caverna de la Sainte Baum. Poco antes de su muerte fue trasladada milagrosamente a la capilla de San Maximino donde recibió los últimos sacramentos y fue enterrada por el santo. Nuestro propósito para el día de hoy, 22 de julio, es imitar a Santa María Magdalena en su fidelidad a Jesús, en su fe inquebrantable, en su amor ardiente que la llevó hasta el pie de la cruz. Pidámosle que nos regale el don de la penitencia para que a través de nuestros sacrificios voluntarios podamos recuperar la inocencia que hayamos perdido. Pidámosle que nos regale el don de la penitencia